Música La hizo mi padre en el 54 y la puso en explotación en el 55. Entonces yo conocí la vida de mi padre aquí en esta salina... ...y para mí esto tiene un valor incalculable. Las salinas marinas, la única que hay a nivel nacional que trabaja artesanalmente... ...es esta nuestra, las salinas biomarias. Estos son raíces que tenemos nosotros y raíces que hay que mantener. Si tú pierdes todas tus raíces luego dónde te agarras, a ningún sitio, no, no, no. Esto por nada del mundo, mientras yo trabaje la salina será tal y como era. Renovarlo sí, yo he metido lo que es la flor de sal, recojo lo que son las escamas de sal. Otra cosa es la sal líquida, que a base de salmuera filtrada proporcionamos a las personas... ...que no tengan que tomar nada de sal, esta sal líquida, que es muy, muy bajita en clorosódico... ...que tiene el 23% de clorosódico nada más, en que tú pulverizas sobre el alimento y te da sabor. Ahora vamos a hacer una sal con omega-3, pero también completamente natural. Todavía no te lo voy a decir, porque aún no lo he sacado. Entonces antes de que la copie antes, a alguien no lo puedo decir antes. Nuestra sal es que es una sal virgen, no está tratada, contiene todo lo que es el hierro, el yodo, el calcio, el flúor, todo, pero de manera natural. La tenemos en muchas tiendas, por ejemplo, de Extremadura, Málaga, Valencia, Barcelona, Bilbao, la zona de Galicia... ...A Alemania, también mandamos a Italia, Holanda, también menos cantidad. Porque yo no sabía, yo digo, ¿y yo cómo voy a exportar? Pero de buenas a primeras me solicitan sal, pregunto el transporte, llegamos a un acuerdo... ...la analítica correspondiente a que yo le tenía hecha a mi producto y ya está, así empezamos a exportar. Sobre todo por mis hijos, sí va a seguir, además del valor sentimental que tiene, que es lo primero. No, no podemos nunca dejar que esto, por lo menos hasta mis hijos, sí.